El título de este video, Cómo ganar dinero por internet, es uno de los más buscados en YouTube y muchos canales se aprovechan de ello para mostrarte cualquier cosa con el fin de que les des clic o de que les compres algo para enseñarte a hacer lo mismo que ellos hacen. Pero este no es el caso, nosotros somos una empresa legalmente constituida que te enseña sobre marketing digital y negocios digitales. Así que en esta ocasión te mostraremos verdaderamente cómo puedes ganar dinero por internet sin tener que descargar ni aplicaciones, ni comprar un curso o trabajar desde redes sociales invitando amigos o desconocidos. Así que vamos allá. Hace poco hicimos un video donde te enseñábamos cuáles eran los cuatro caminos que puedes tomar para crear distintos tipos de negocios online. Sin embargo, muchos aún pensamos que para tener ingresos por internet debemos crear una tienda virtual o hacer trading, infoproductos o vender servicios de marketing. Pero no es así, escucha esto. Cualquiera puede generar ingresos por internet. Sí, cualquiera que esté en capacidad de aportarle algo a las personas a través de una pantalla. Este algo puede ser conocimiento, motivación, educación, entretenimiento o un mix de varias. Todo a través del contenido. Y es que no importa lo que hagas, lo importante es que hayan personas dispuestas a consumir ese contenido y eso solo va a pasar si tienes conocimiento o habilidad. Te daré un ejemplo. Existen personas que son profesionales en medicina, veterinaria, administración o cualquier profesión y ganan bastante dinero compartiendo su conocimiento en internet. O incluso hay quienes no estudiaron una carrera y aún así se dedican de lleno en algo que otros disfrutan ver, como videojuegos o simples videos de humor o entretenimiento, que estoy seguro que todos aquí hemos seguido algún canal o influencer que hace este contenido. El caso es, cualquier cosa que hagas y que hagas lo suficientemente bien como para que otras personas lo consuman, lo puedes monetizar. Y ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo puedo monetizar mi contenido? Dentro de los negocios que habían en el video que ya te mencioné, que recuerda ir a verlo cuando este sabe si aún no lo has hecho, por aquí te lo dejo. Dentro de esos negocios hay algunos que lo único que necesitas para crearlos es tener una audiencia o una comunidad y podrás monetizarla de diferentes formas. La primera de ellas es el marketing de afiliados, que consiste en promocionar productos físicos o digitales con tu comunidad y ganarás una comisión por cada compra que se genere. La segunda es el marketing de influencias, en el que marcas y negocios te contratarán para promover sus productos en tus redes sociales y tú les cobrarás por cada promoción que hagas. La tercera es la publicidad, a través de tus contenidos en YouTube o blogs y consiste en que creas contenido para estos dos canales y vas a monetizarlos siempre que reciban visitas por la publicidad que Google pondrá en tus anuncios. Este es un ingreso muy bueno porque creas contenido una vez y lo monetizas para siempre que él te reciba visitas. Y la última de ellas es que si tu contenido trata de algún conocimiento o habilidad que otras personas estén dispuestas a contratar, tú podrías vender tus servicios a través de tus propias redes sociales y no dependerás de terceros para generar ingresos. Por ejemplo, si tú hablas de fotografía, puedes ofrecer servicios como fotógrafo o asesorar otros fotógrafos que son principiantes. Estas cuatro opciones son modelos totalmente éticos y reales que puedes incluso tener funcionando al mismo tiempo. Lo único que necesitarás es tener una comunidad. Daré un ejemplo muy tangible. Nosotros somos una plataforma educativa de marketing digital y negocios. Ese es nuestro conocimiento y claramente nuestra principal fuente de ingresos proviene de los cursos que nosotros ofrecemos. Pero también hacemos videos como este con el fin de que tú los veas, te guste y si te es útil seguramente vas a comentar y darle like para que más personas lo vean. Por este video que a ti te gusta, YouTube nos está pagando una parte de lo que a ellos les pagan por cada anuncio que te aparece mientras lo ves. Nosotros no elegimos qué te va a salir, simplemente YouTube los pone y siempre que alguien vea nuevamente este video van a seguir apareciendo. Por ejemplo, esto que ves acá es lo que nuestro canal ha monetizado desde que se creó. Y como te dije, no es de nuestras grandes fuentes de ingreso, pero es una de todas las que tenemos y es dinero que se crea en internet de forma 100% real. Si tú, por ejemplo, decías hacer videos para YouTube que le gusten a tu audiencia, pero también creas contenido para otras redes sociales y promocionas marcas o te afilias a otros productos, cada una de ellas te irá sumando al punto de que podrías dedicarte de lleno a seguir creando y creando contenido para monetizar constantemente. Y bien, en resumen, cualquier profesión, conocimiento o habilidad que a determinada audiencia le guste consumir te servirá para generar ingresos en internet. Tienes cuatro distintas opciones con las que puedes monetizarlo y puedes llevarlas a cabo todas a la misma vez. Para finalizar, nos gustaría saber si este tipo de contenido te gusta y te es de utilidad. En caso tal de que veamos que lo están apoyando con los comentarios y los me gusta, pues vamos a seguir creándolo todo con el fin de servirte como guía. Entonces, cuéntanos aquí abajo en los comentarios y si esto te gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!